ni del canal. Yo tengo una duda. No sé si hiciste bien la pregunta o no, pero ¿qué hubiera pasado? Entonces no la haga. No, pero no me quiero quedar con la duda, Chavis. ¿Qué hubiera pasado? Hágala. Pues, si mejor así no escogía nadie y ya. No, pues no, tenía que haber un ganador. O sea, 10 semanas para nada, pues no friegues, no. 10 semanas de Héctor vistiéndose bien ridículo como para que no hubiera ganado. Pero están jugando con el corazón, están jugando con el corazón, no se vale. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que están ustedes diciendo. ¿Por qué jugar con el amor de Carlos, por ejemplo? Carlos es un tipazo. Sí, me consta. O sea, Carlos es un chavo muy noble. No, y la señora súper linda. O sea, es un chavo estudiado. Trabajador. Es un chavo trabajador, preparado. Estaba más Carlos, la verdad. Guapo. Centrado. Y trabaja en San Pedro. Déjeme le digo, tenemos amigos en común y además que la abuelita, señor, en la que nos juntamos, siempre respeta a él a las mujeres. Nunca anda como estos besuqueando a todos. O sea, ¿yo qué? Tú ya lo conocías a él. La abuelita, claro. Y déjeme le digo algo, pero como quiera no nos gustan los hombres así, o sea, tan empalagosos. No nos gusta, nos gusta que nos griten, que no nos llamen, que no nos sometan en la cama. ¿Cómo yo? Que no se preocupen por mí. ¿Estás hablando de mí? Yo ahí difiero. Que me ignoren cuando les marco, que les cachen los mensajes con otras mujeres. Eso, Ingrid. Chavis, yo ahí difiero. Eso nos encanta. A mí sí me gustan los hombres románticos, que me den su amor, que me lleven a pasear. Eso sí me gusta, Chavis. Aleida, ¿por qué no participó usted en mitad y mitad? Este... La realidad. Pues, sinceramente, yo no. ¿Por su hijo? No, 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 sinceramente. ¿Por su familia? No, tampoco, de verdad. ¿Por su pareja? No, tampoco. ¿Por el que yo leí en los mensajes donde puse la palabra agarrar en español? ¿Castellano? Ay, Chavis. No, la verdad es que sí me hubiera encantado yo también haber encontrado el amor en este reality, Chavis. Vamos a ver el repechaje con Aleida. Te inscribo. Pues, prepárense, porque en el 2025... ¡Ahhh! Me caso. A tiempo a la cita de ayer. Aleida. Protagonista de... Aleida. ¡Ruby! ¿Qué onda con Rubi? ¿Qué más saben de Rubi? Pues, anda de soltera porque yo la vi en el antro que estaban publicando. Bienvenida a la soltería. Hoy andaba en una quinta con puros hombres, señor. Sin Mauricio. Sin Mauricio. Había hombres, más hombres que mujeres en una quinta. Hoy, todo el día, se fue en traje de baño, soltera. Oye, pero ni conoces a esos hombres. Son de sexo, Dudón. Son de esas más amigas que nada. Eso no pasó, señor Chavana. Ella, yo estuve invitada también a esta reunión y la verdad es porque pues ella quiso cerrar con broche de oro, agradecer a todos los muchachos que participaron por su amor. No, pero en forma de amistad. Aleida no quiere seguir meter... A sus maquillistas y todo. Yo supe que quiso hacer una reunión con parte del staff que le ayudó para el reality. Pues yo creo que pronto se reincorporan a este programa, Nati, Acuña y González. Hay mucho que preguntar. Ellas extrañan mucho también el programa, lunes y martes. Y seguramente, salvo lo que diga la producción, podrían estar ya en una o dos o tres semanas. Desconozco. Le extrañamos mucho a los dos. O hasta meses me está informando el programa. Señor, pero yo sí quería volver a retomar el tema de lo que ahorita dije, que a lo mejor se escuchó muy fuerte, señor, pero como se los dije, fue un rumor que se dijo aquí en Pasillo que si era bien importante, no, que si era bien importante aclararlo porque cuando a mí me dijeron eso yo les dije, ¿cómo? Seguramente o sea... No, yo te voy a aclarar algo. Tantos años... Se truena la reversa. No, tantos años de miedo. A la máquina esa, la que se oía. Le voy a decir algo, señor. Tantos años de amistad con Rubí que hemos dormido juntas, que hemos tenido muchas aventuritas juntas. Yo quiero decirle que a mi amiga le encantan los hombres y me consta porque yo he visto... Sí, claro. Bueno, pero yo conozco vatos casados que... O sea, todo puede pasar. Claro que nos ponemos a pensar que a lo mejor lo de Rubí también fue una estrategia, señor. Que yo conozco hombres casados y pues que no tiene nada que ver si ella es mujer que... Eh, muletas, ¿qué onda se habla, Javier? Eso se le puede torcer y de repente... Bueno, porque tú has salido...